Dios de maravillas, eres tú Dios de maravillas, eres tú No hay nadie como tú No hay otro como tú Dios de maravillas, eres tú Dios de maravillas, eres tú Dios de maravillas, eres tú No hay nadie como tú No hay otro como tú Dios de maravillas, eres tú Señor cuando contemplamos la hermosura de la naturaleza Cuando contemplamos cada una de sus especies que has creado Cuando contemplamos los cielos nos damos cuenta de la grandeza del Dios creador Cuando vemos el orden perfecto en todas tus cosas nos damos cuenta de tu mente prodigiosa Cuando miramos los cielos a inmensidad Podemos contemplar, pensar en tu eternidad Cuando vemos Señor que aún lo más pequeño en el ser humano es tan majestuoso Nos damos cuenta de que somos tus hijos creados por ti Nos damos cuenta de tu sabiduría, tu inteligencia, tu poderío Señor Y nos damos cuenta también de que nada se puede comparar a ti Que eres un Dios de maravillas Que al ser hijos tuyos, somos maravillas Que somos creados por ti Te cantamos Señor Dios de maravillas, eres tú 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 Jesús Dios de maravillas, eres tú 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 Te adoramos Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, te adoramos. Señor. Señor. Señor.